Esta entrevista entonces para poder tenerlo también en YouTube y en otras plataformas que lo movemos en diferido. Juan, el país, claro, un sector del país con mayor involucramiento, especialmente diríamos en la parte urbana y urbana, digamos, clase media y un poco de clase popular quizás, vive este proceso de o observa este proceso de selección de cortes en el caso de Guatemala. Y sin embargo, creo que en el año pasado, a finales del año pasado, ha habido ya ese proceso de selección con cuatro años de retardo, etc. La pregunta es por qué la población no se involucra en la elección de magistrado de las cortes, puesto que el Estado tiene tres órganos, en el caso por lo menos actual de la Constitución, legislativo, ejecutivo y judicial. Y de eso solamente se eligen a dos, ejecutivo, presidente y vicepresidente por voto popular, diputados por voto popular, pero magistrados. ¿Por qué la gente no participa? ¿Por qué no hay involucramiento de la población? ¿Cuál es tu lectura? Bueno, el sistema de elección de, por lo menos de magistrados de Corte Suprema de Justicia, en Guatemala está diseñado para que una élite nada más participe en su selección. Es decir, con unas reformas que hubieron, se integraron lo que se llaman las comisiones de postulación. Y las comisiones de postulación permite que haya representación del colegio de abogados, de los magistrados de sala y de Corte Suprema, y de las decanaturas y rectorías de las universidades. Entonces, tanto la única que es pública y las privadas. Entonces, son las únicas que se involucran en este proceso de, diría, de depuración de candidatos. Proponen al Congreso de la República un listado, 26 para Corte Suprema de Justicia, y ahora creo que son como 400 para salas de corte para la elección. Y entonces son ellos los que se involucran. No es un proceso popular, no es un proceso de elección donde participe la ciudadanía. La ciudadanía participa en la elección del Congreso de la República y presidencia. Entonces, en el tema de la justicia, por lo menos en salas sin cortes, salas de corte para la elección sin corte Suprema de Justicia, es una élite la que está involucrada. Por eso es que creo que no se vuelve un interés colectivo, ciudadano. No es una cuestión donde nosotros decidamos. O digamos, la ciudadanía participa. Nosotros los abogados, pues sí, participamos. Pero es el sistema que está definido. Son muy pocos los lugares donde existe la posibilidad de elecciones para magistrados. Entonces, a mí me parece que esa puede ser una de las razones por las cuales, como no hay una decisión directa de la ciudadanía, no estamos involucrados. Entonces, ¿pertenece a otro sector o a otra élite esa disposición? ¿Pertenece a otra élite, a otro sector esta decisión, esta facultad, esta potestad de decidir quiénes van a conformar las cortes en el caso de Guatemala para definir quiénes cumplen o quiénes incumplen las normas establecidas en el país? Nos dice Juan Castro en esta conversada que hacemos desde www.radioxtlgt.com. ¿Cómo se eligen? ¿Cada cuánto tiempo se eligen a los magistrados de la Corte Suprema? Disculpa que haga esta pregunta porque es la pregunta que se hace la gran mayoría de la población y, ojo, es una república que ya tiene 200 años de existencia y, por lo tanto, al ser la Corte, digo, en este caso, el órgano judicial una de las instituciones fundamentales de las tres del Estado, mínimamente el Estado tendría que haberse dado a conocer en su territorio y en su población. Pero, sin embargo, grandes bolsones territoriales o poblacionales tienen también esta laguna informativa de que no se sabe cuándo, cuánto tiempo, hace cuánto tiempo, cada cuánto tiempo, quiénes lo eligen, cuánto se eligen, por cuánto tiempo se eligen, etcétera. Ayúdanos, por favor, sobre eso, Juan. Bueno, las cortes se eligen a cada cinco años. Deben ser relevados en octubre a cada cinco años. Pero tuvimos un conflicto hace nueve años o casi diez años, ¿no? Se eligieron cortes, pero hace cinco, cuando estábamos en este mismo proceso, se presentaron acciones judiciales, que nosotros tenemos un control superior aquí que lo hace la Corte de Criminalidad, suspendió ese proceso y prácticamente pasaron nueve años los salientes, los que salieron en octubre, y solo estamos terminando un periodo ahorita con una nueva corte que tenemos que tendría que entregar en octubre. El Congreso de la República debe de convocar cuatro meses antes de octubre, de cada cinco años, el proceso de elección. Y entonces, tanto la Corte Suprema de Justicia entra en un proceso de elegir entre sus magistrados quienes van a ser los doce que van a representar a magistrados de salas, y que, bueno, casi que entra todos los doce o trece magistrados de Corte Suprema de Justicia. El Colegio de Abogados entra también en un proceso de selección de sus postuladores, que es muy interesante, ¿no? Porque ese proceso de postuladores del Colegio de Abogados se vuelve como un mercado electoral igual o peor que las elecciones que se puedan dar para candidatos de un partido político, ¿no? Hay muchas dádivas para muchos colegiados de abogados y abogadas. Se vuelve de verdad un mercado terrible. Hay mucha gente interesada en nombrar postuladores porque ese primer filtro en el que participa la Corte, los decanos y los abogados van a nominar el tipo de Corte Suprema que tenemos. Si aún con ese proceso hay dificultades ahorita, porque lo que sigue después de que se nominan a los treinta y... creo que son como treinta y seis o treinta y siete, treinta y siete delegados para elegir salas y treinta y siete delegados para elegir Corte Suprema, porque son doce del Colegio de Abogados, doce de las magistraturas y doce de la... de los... son doce decanaturas. Entonces se vuelven treinta y seis más el presidente, treinta y siete votos los que van a filtrar. El... el punto y... 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 y la cuestión acá... es... cómo se van a conjugar los votos de todos estos postulantes para ir filtrando quienes van a pasar. Entonces hay como líneas de interés, ¿verdad? En este momento en Guatemala la línea... una línea fuerte de votos va a estar dirigida por... por gente vinculada a un magistrado de la Corte de Constitucionalidad que se llama Néstor Vázquez Pimentel. Él maneja una... un buen filtro de... de personas. De hecho, una de las planillas que entró en el Colegio de Abogados se presume que está vinculada con él. Es la planilla tres. Metió tres postulantes del colegio. Pero en las salas ya tiene un grupo de magistrados y seguramente ya tiene un grupo de... de decanos y de... rectores de las universidades vinculadas a él. Y ellos estarían filtrando personajes que obviamente están siendo muy cuestionados y que podrían llegar a ser... Ya la... ya la nómina en el caso de la Corte Suprema... centrémonos en la Corte Suprema. En la... en el caso de la Corte Suprema llegaría una nómina de veintiséis personas ya filtradas que ya de ellas trece tiene que elegir el Congreso de la República. Pero entonces el proceso de negociación ya empieza desde el momento en que se nombran y se... y se... y se nombran a los postuladores. La sociedad civil su único vínculo en esto va a ser un vínculo de fiscalización de presentar lo que se llaman las tachas en algún momento para poder cuestionar si alguna de las personas podría ser idónea o no. ¿Y luego qué es lo que se viene ahorita? Ya en Guatemala ya se... ya se nombraron a estas postuladoras ya... ya están juramentados los treinta y siete por parte del Congreso de la República. Recién se hizo este... jueves pasado. Y lo que tocaría es que van a convocar a estas juntas para... hacer un calendario de sesiones y ahí que viene una de las cosas. Es la tabla de ponderación. ¿Cómo van a calificar a cada uno de los... de los que van a postularse como magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Y aquí se vienen cosas que son tremendamente cuestionables porque una de las... la... la... una de las requisitos que siempre se puede es cuestionar la honorabilidad de una persona pero ¿cómo se mide la honorabilidad de una persona? Y Guatemala... la Corte de Contralidad ya dijo que esa honorabilidad es una cuestión subjetiva y la última vez que tuvimos una elección en Guatemala muy cuestionada sobre el tema de la honorabilidad fue la nominación de la actual fiscal general del Ministerio Público que... la mayoría de los decanos votó en su contra pero vino una... un... un amparo presentado ante la Corte de Contralidad que prácticamente lo ordenó a todos que tenían que incluir en el listado la incluyen y ella es la actual... eh... fiscal. Eso podría pasar también acá. Podrían venir dos, tres, cuatro... eh... candidatos afines a... al pacto... pacto terrible de corruptos en Guatemala. Podrían quedar fuera por parte de la Comisión de Postulación pero la Corte de Contralidad puede venir y ordenar y decir incluyamos. Y entonces tendríamos una nómina de veintiséis que no tendría mucho chance el Congreso de... de poder... eh... definir quiénes podrían ser estas personas. Entonces, por ahí vamos... vamos más o menos en este momento ya está... ya está filtrado... ya están nombrados las comisiones de postulación ya... estas semanas seguramente van a estar... eh... desarrollando su calendario... eh... ya van a definir la tabla de ponderación y bueno, vamos a seguir esta lógica en este momento. Ojalá que la sociedad civil se involucre para cuestionar, para presentar tachas, para... eh... igual... pues hacer los señalamientos correspondientes de personas que no podrían ser idóneas para este cargo. Sí, es así de... engorroso, así de... novedosa, es la... el proceso de selección... no es de elección, sino de selección... de magistrados, de integrantes de... de las cortes, en el caso de Guatemala, igual que otros países, estados bicentenarios. ¿Usted lo entendió? Y yo... porque tengo algo de formación, conozco a los de constitución, sí entiendo un poco, pero... eh... la gran mayoría de los que estamos con el machete o de los que estamos en el día a día con el comercio, no lo vamos a entender. ¿Sabes por qué? Porque no... pues no nos dejan participar, ¿no? No está para que la gente participe en este proceso de elección de los que van a decidir quién de nosotros cumplió o incumplió la ley. Esa es la función, en este caso, de los administradores de la justicia en el país. Estamos hablando con Juan Castro, abogado de formación de identidad maya originario, sobre la elección de cortes en Guatemala, que tanto conflicto ha generado, especialmente en los últimos meses, por la cuestión de la actitud de la fiscal de la república, que, por cierto, tampoco es elegido por voto popular, sino también es, digamos, elegida en... democráticamente hablando, en la segunda orden, es decir, unos elegidos por voto popular eligen a la... o al fiscal y la situación que se genera es esto. ¿Y cuáles son las consecuencias? Que usted no puede hacer nada para sacarlos o mantenerlos en el poder. Porque si fuesen electos por voto popular, habría la posibilidad de revocarlos de su mandato. Ese mecanismo de participación popular que existe en otros países y que se aplica, ¿no?, para los gobernantes que pierden la legitimidad popular, etcétera, se le somete a revocatoria de mandato. En el caso de Perú, por ejemplo, los que nos están siguiendo por rondas campesinas, en este momento ustedes están promoviendo diferentes procesos de revocatoria de mandato. Por ejemplo, al alcalde de Lima. Están buscando, están juntando firmas. Se ha visto, se está viéndose en el caso del Cusco, al gobierno regional del Cusco. Están sometiéndole o están buscando firmas para juntar una cantidad de firmas y luego pedir a la ente electoral para que convoque a consulta popular si el gobernador del Cusco va a continuar o no. Eso se llama revocatoria de mandato, pero eso solamente se puede hacer cuando los funcionarios son electos por voto popular. Cuando no lo son, no se puede. Tienes que soportar, tienes que aguantar y 106 días de protesta en Guatemala ha habido contra fiscal. No se pudo resolver y no se va a resolver porque este entuerto está bien amarrado al parecer. No sé si estás de acuerdo, Juan, con mi lectura, pero eso es lo que yo veo. Está muy amarrado esta situación y no sé si podemos pasar a la siguiente. No sé si quieres decir algo y después pasamos a la última parte de la tertulia. Bueno, en el 2016, si no me equivoco, en Guatemala hubo un proceso para hacer reformas al sistema de justicia, pero lo que pasa es que también tenemos un problema nosotros con el diseño electoral que tenemos, ¿verdad? Tampoco existen controles eficientes que puedan determinar cómo se financian los partidos políticos y que muchos de ellos ganan ventajas sobre otros. Entonces, el problema que tenemos en Guatemala es que el narcotráfico, las empresas pueden favorecer financieramente a uno u otro partido y eso le puede facilitar colocar un número de diputados o un presidente más afín a sus intereses, ¿verdad? Entonces, hubo un accidente, diría yo, electoral en Guatemala en las últimas elecciones en el 2023 que puso un candidato que no era tradicional, por así decirlo, aunque pues es cuestionable cómo está desarrollándose en este momento, pero digamos que hubo un accidente ahí que no necesariamente creo que pueda repetirse siempre. Entonces, yo no sé en este momento si tuviéramos la posibilidad de elegir magistrados de corte con el sistema electoral que tenemos. no sé si favorecería más a una justicia independiente o podríamos poner un, imagínate, jueces del tipo de Jimmy Morales o de Alejandro Diamatey que son personas que no tenían ninguna idea de qué estaban haciendo para dirigir un país, pero lo que sí tenían bien claro es cómo sacar provecho del país. Creo que eso nos lleva a cuál sistema deberíamos de tener. para elegir cortes. Sí, de eso hablaremos entonces ahora cuando son las seis y diecinueve minutos estamos conversando con Juan Castro, abogado de formación, comprobado, defensor de derechos en los territorios, muchas veces fuera del asfalto, en Guatemala, también a nivel internacional, sobre la selección o elección de cortes. Un tema que planteabas importantísimo, la falta o la pérdida de credibilidad de las organizaciones políticas, vehículos a través del cual se ejerce la democracia electoral o se posibilita la democracia electoral en los países bicentenarios. Y allí vamos entonces, desde el movimiento Codeca y otras organizaciones están proponiendo y han propuesto a través de una próxima asamblea constituyente que también las y los integrantes de la Corte Suprema del Tribunal Constitucional o Corte de Constitucionalidad, incluido fiscal de la República, incluido también el ombudsman o el defensor del pueblo o el defensor de derechos humanos en el caso de Guatemala, sean electos por voto popular. Y allí viene la gran pregunta, ¿pero cómo vamos a elegir si elegimos mal a los gobernantes? Ojo, no es que se elija, no es que nosotros no tengamos la capacidad, por lo menos yo conozco a mis vecinos aquí en el campo, no es que no tengan capacidad de decidir quién está mejor o quién está peor moralmente y a nivel, digamos, de capacidades, de habilidades. Lo que ocurre es que allí, muy bien lo dijiste, los partidos políticos, al igual que se han convertido estos mecanismos de filtros de elección de magistrados en una suerte de AMPAS, es decir, organizaciones de mala fe, por decirlo de alguna manera mínima, también en el tema político electoral los partidos políticos se han vuelto unas empresas criminales, mantienen a la gente en la amburrona y luego les dan un poco de comida y a cambio de eso la gente vota, pero no siempre ocurre así y una muestra de que no siempre va a ocurrir así han sido estas elecciones que acabas de mencionar con el señor Bernardo Arevalo. Entonces, allí viene el tema de que no necesariamente la elección de cortes tiene que ser a través de partidos políticos. Si usted, si nosotros miramos estimados seguidores que nos están viendo en Bolivia, yo sé que no es la panacea este planteamiento que han hecho en Bolivia a través de su última asamblea constituyente, la elección de magistrados integrantes del Tribunal Supremo Corte Constitucional y etcétera en Bolivia no es con la participación de los partidos políticos. Hay un mecanismo diferente, interesante, no del todo funciona, pero es diferente, porque los partidos políticos es decir, no participan uno y dos directamente, y dos los que van, que candidatos no hacen campaña política. Ojo, sí, y por lo tanto entonces no hay posibilidad de que estas organizaciones digamos poco claras como pueden ser los partidos políticos involucren o hagan, pongan dinero y haga, este, gane voto haciendo campaña el que más regale comida en el caso de magistrados. No ocurre eso porque esto no, ¿quién hace entonces la campaña? Uno, es el tribunal, este, el corte, la corte electoral, lo que se llama allá, este, la corte suprema electoral es la que hace la, el proceso de la campaña en tiempos iguales para cada candidato que previamente, eso ahí viene el tema, ¿no? Que previamente ha sido seleccionado en el, el, el órgano legislativo. Pero al fin y al cabo eso es un mecanismo, se puede inventar otro mecanismo, se pueden hacer elecciones por territorios, por supuesto que sí se pueden hacer, pero yo creo que es posible hacer otro, otra, otra, otra manera de salir de esta situación porque ya son doscientos años que estamos repitiendo lo mismo con resultados peores o ¿cuál es tu análisis al respecto, estimado Juan? Bueno, yo pienso que sí debe entrar en una discusión profunda social sobre qué, cuál es el sistema que queremos tener para la elección de cortes, ¿verdad? También hay, hay, hay como varios temas, deberían ser vitalicios o no, deberían ser removibles o no, porque hay muchos sistemas en, en Latinoamérica y en el mundo, ¿verdad? De cómo se eligen a las cortes. En algunos lugares creen que ser vitalicios garantiza que una, una independencia, porque el tema es cómo pueden ser independientes, ¿sí? Y, bueno, imagínate tener vitalicio a una corte como la que acaba, acaba de salir, por ejemplo, ¿qué puede garantizar? Y, y siempre pensamos posiblemente, porque eso es lo más cercano que tenemos, ¿verdad? Lo que hemos vivido. Claro que habrá que hacer análisis comparativo con otros sistemas. A mí me parece que esas discusiones no se han tenido. La última, imagínate que la última constitución que tuve, que tenemos acá es la del 85, se hizo en el marco de la guerra. no obstante, es una constitución no tan, no tan mala, fue avanzada en su momento. Claro, ya quedó, ya quedó obsoleta, digámoslo así, para la realidad nacional actual. Y entonces, sí, sí toca que nos involucremos. Lo otro es cómo definimos cuotas de representación. Yo no diría cuotas, ¿verdad? Es que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia están muy lejanos de la realidad nacional. Usualmente entra, en las últimas tres cortes que yo he visto, entra uno, uno, un maya, diría yo más bien un indígena, un indígena, ni siquiera maya, porque el indígena que entró a la corte es el que permitieron que entre, pero piensa igual o peor que los que están en el sistema, ¿no? Entonces, solo entra a confirmar el sistema, no entra, no hay un discurso sobre la plurinacionalidad o la, o pensar en el pluralismo jurídico, no, 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 aquí entra el permitido que va a entrar a la Corte Suprema de Justicia es un permitido que va a entrar a confirmar el sistema. Entonces, bueno, yo pienso que tanto el modelo de elección o selección de personas que van a llegar a la Corte debe ser una cosa discutida ampliamente. Si, si nos vamos a encaminar en algún momento a una reforma constitucional o a una nueva constituyente, entonces tenemos que, tenemos que poner las reglas sobre la mesa, discutir cuál podría ser este sistema. Como te digo, aquí, los abogados y la Corte confirmamos el sistema, somos soldados del sistema. Nosotros venimos a confirmar el sistema, jugamos con las reglas que pone el sistema. Nosotros, obviamente, tenemos una línea de abogados mayas que estamos cuestionando el sistema, que estamos siempre planteando, haciendo planteamientos distintos, ¿no? Imagínate cuestionar a la Corte y decirle que, como vienen las Cortes en una tendencia del sur, ¿no? De pensar que los ríos son sujetos de derecho, empezar a pensar que no solo el ser humano es el único que puede ser sujeto de derecho, sino que también hay otros seres vivos que merecen este respeto. Son cosas que todavía estamos a distancia de llegar en Guatemala. Y vamos a estar muy a distancia mientras no tengamos una posibilidad de tener gente pensante, de tener gente sensible en la Corte y no solo peones del sistema, ¿no? Entonces, ese proceso todavía hace falta y hay que provocarlo. Y a mí me parece que como los abogados y abogadas que entramos en las universidades, entramos a encajar en ese sistema, ya nos cuesta mucho ver ese panorama mucho más amplio y, bueno, tocará hacer procesos para poder empezar a pensarse en cuál será esa ruta, ¿verdad? Por supuesto, así es, Juan. Pensar esa ruta, abrirnos hacia posibilidades inéditas, abrir estas fronteras, digamos, nacionales, superar el nacionalismo metodológico de nuestro pensar y hacer en nuestra cotidianidad para poder aprender de otras circunstancias, de otras realidades, porque así es como avanza la humanidad. Y estamos hablando con Juan Castro para cerrar ya este tema de selección o elección de cortes en Guatemala. Acabamos de mencionar ejecutivo se elige, legislativo se elige por voto popular, menos cortes superiores, en este caso, los juzgadores, los que aplican la ley en Guatemala al organismo judicial, porque al parecer es la conjugación del verbo esto, De participar. Yo participo, tú participas, pero ellos deciden, ¿verdad? Entonces, esa cuestión es lo que hay que superar y Juan lo dice muy bien en el fondo, es el hábitus cultural de la sociedad. Tenemos que atrevernos a superar de nuestro inquistamiento en el conservadurismo, ¿sí? Y dejar de tenerle miedo, digamos, a lo novedoso. Tenemos, o sea, nos guste o no, amigas y amigos que nos están siguiendo a través de Radio Victoria y otros canales, nos guste o no, si no somos nosotros, la siguiente generación lo va a tocar a esta cuestión, porque son 200 años donde supuestamente los elegí, los a quienes elegimos nominan a los honorables para que administren justicia, pero mire, ¿a dónde hemos llegado? ¿Sí? El sistema judicial en los países bicentenarios como Guatemala es la peor desgracia por alguien dijo corte perjudicial para los pueblos. Y ahí vamos, Juan, al tema de lo que mencionabas, el tema de los mayas. ¿Cuántos originarios no solamente mayas, porque también hay otros pueblos en Guatemala? ¿Cuántos pueblos están presentes en Guatemala? Y muy bien lo dices allí que en buena medida somos soldados o peones para que el sistema patronal funcione. Y en ese sentido, ¿cómo debería ser una corte suprema o las cortes? ¿Cómo deberían, de qué colores, cómo debería estar integrado, Juan, desde esta lógica del pluralismo jurídico en el hipotético caso de que se vaya a la conformación de nuevas cortes con nuevos mecanismos de participación popular? Bueno, por eso te decía, debe haberse una discusión sobre tal, pero mínimo debería de haber representación de mujeres. Nunca, nunca, nunca llega una mujer indígena a la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo. Imagínate eso. y bueno, hay muchas razones cuando se hace la tabla de ponderación, hay quienes tienen doctorados, maestrías y han tenido la posibilidad de estar dando cátedras en las universidades, han sido los que tienen, los que van a tener mejor ponderación y desgraciadamente no alcanzamos a llegar, digamos, a esas, ese puntaje. Pero, más allá de eso, es también comprender la realidad, ¿verdad? Entonces, los mayas hasta, hasta las últimas tres décadas, creo que tenemos más posibilidades de llegar a la universidad, de entender cómo funciona este sistema. Entonces, por ahí, también no tenemos las mismas ventajas que han tenido otras estamentos para poder estar en la, en las universidades y poder competir por esos espacios. Pero, definitivamente, debería de ser una corte más plural. debería de ser una corte más comprensible de la realidad nacional y del contexto. Debería de ser una corte que pueda realmente impartir justicia bajo estos parámetros de la, de igual entre iguales y desigual entre desiguales. O sea, ya, ya eso ya está muy discutido, es decir, nuestro, es la justicia debe ser realmente un concepto que debe alcanzar a, a, al, al interés común y no garantizar la impunidad. es lo que estamos viendo en este momento. O sea, la justicia no está para todos sino para solo una clase social y eso, eso no permite que haya, digamos, paz, no, no permite que haya desarrollo integral, no permite que haya una sociedad vinculada a, al, al, al bienestar social. Es decir, no, no queremos decir esos términos muy, que, que hablan en el sur de la suma causa y aquí no, todavía no estamos en esos, en esos términos, ¿verdad? Ojalá haya un, un nivel de discusión mucho más amplio, ojalá nos metamos, eh, todas y todos a esta discusión para pensarnos, como te digo otra vez, cuál va a ser la ruta a seguir. Muchas gracias, Juan Castro, hablo con www.radiovistelgt.com, con rondas campesinas del Perú, Minca Comunicaciones Argentina, Alcarajo.rg de Colombia, Villela Soberana, Radio Dignidad de Honduras y otros canales sobre la selección o elección de cortes en Guatemala y la posibilidad o la necesidad de replantearnos en el país un proceso de asamblea constituyente y debatir esa propuesta interesante, que no es la panacea seguramente, pero interesante de por qué no elegimos también a nuestros magistrados o a los que deciden qué es lo justo y qué no es lo justo como se hizo en otras civilizaciones, en otros pueblos, pero también cómo se hace en este tiempo en otros países. A las nueve de la mañana, amigas y amigos, volveremos a través de este canal a su pantalla móvil para presentarles la conferencia de prensa que el movimiento Codeca impulsando el proceso de asamblea constituyente presenta hoy de acciones colectivas para próximas horas. Hasta entonces, chau, chau, y muchas gracias, Juan, gracias por estar siempre con nosotros cada vez que te invitamos. Muchas gracias, chau, chau. Saludos.